Aparte tambien le da miedo Si Y despues La agarran y le hacen asi Si Con las No El nombre le pueden poner uno si quieren ustedes como quieren que tu llames Flash 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 La proxima vez que vengan aqui va a estar Flash 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 Hasta luego Hasta luego Ya viste los patos amiguita Mira Mira como se va a salir la tortuga mi amor Mira la tortuga Mira ese fue el patito Mira patito Mira la tortuga Que es una piedra Hola patito Hola patito Hola patito Hola patito Hola patito Mira vamos a los otros ¿Hay otro patito? Si mira Ya hay otros guardados Mira Mira No, no le metas el dedo Porque te lo pica Se muerde Si A ver Mira, mira, mira ya, mira 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 ¿Qué es? ¿Qué es? Mira dale Mmm, qué rico Acércate, acércáselo Acércáselo No te hace nada Ay, qué rico Mira Mira sus ojitos Vamos a ver los conejitos, ven No, tampoco Borrego Vamos a dárselos al otro, mira, al otro Ya está Ahí bien, dile, acércate Tienes seguro Y le ten Vente para acá, suéltalo, mamá Ya suéltaselo Eso Ese, ese otro Ese otro, dáselo Eso Eso, come Esa Hásela, acércásela Eso, ya Dile adiós Adiós Miren, miren, miren cómo está sacando el huevito Un huevo Un huevo Órale Órale Chiquito Sí, está chiquito Viste cómo me quiere comer la borrega esta de aquí atrás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ándale Vamos a tocar al borrega Conejo Conejo Agua Agua Ay, tan ricos que saben Miren Miren, este sí está bien comidote ¿Aquí te la han comido? Sí Es un belier, se llama Es como el fútbol de acá Aún le tienen Parecen perros Sí Está bien comido Era precioso ¿Ten? ¿Ten? Ah, pues está bien comido, maízo No se va a acercar Sí Ya no, no puede estar ¿Eh? ¡Ah! Se cayó Se le cayó Lo está agarrando, maízo ¿Eh? ¿En serio? No ¿Por qué dice? Bueno, ahorita Ahora tú sabes Ahora tú sabes Teo Eh, no No ¿Teo Teo No ¡Gracias!